Bienvenidos al nuevo video de Creciendo en el Camino. Bienvenidos gente a un video que no se pueden perder. Estamos en la ciudad de Loreto, en Baja California Sur, en México, a punto de hacer una excursión que, nada, maravillosa. ¿Qué vamos a hacer, Jorge? Hoy nos vamos a visitar la isla Coronado, una isla volcánica que se encuentra acá, bien cerquita de la ciudad de Loreto, y tenemos planeado ver unos lugares preciosos, unas playas increíbles. Y si Dios quiere, vamos a encontrarnos con un montonazo de animales diferentes que les vamos a mostrar por acá. Estamos en la oficina de Exvac, la verdad que ellos nos van a llevar de tour, de recorrido. Vamos a pescar, vamos a ver delfines, tortugas, mantarrayas, nadar con lobos marinos. No se pierdan porque es un capítulo que literalmente conocemos, el paraíso. Pero antes de ir al video, ¿qué tenemos que hacer, Jorge? Les vamos a pedir que se suscriban a nuestro canal, que toquen la campanita para activar las notificaciones, y que cuando terminen de ver este video nos dejen un like y un comentario. Cuéntenos qué les pareció todo esto que vivimos hoy. Bienvenidos a un nuevo video, ¿de quién, Tomi? De Creciéndolo Camino. Buen día, gente, ¿cómo andan? Nosotros acá muy bien, levantados muy madrugadores hoy, 5 de la mañana, arriba. Todavía no salió el sol, ¿por qué, Jorge? ¿A dónde estamos yendo? Nos estamos yendo a una gran, gran excursión. Vamos a hacer un montonazo de cosas hoy en día. Estamos yendo hacia el puerto, que ahí nos están esperando, en una empresa sumamente linda, familiar, nos van a llevar de paseo a recorrer las islas y, bueno, a pasar un día maravilloso. ¿Usted, campeón, cómo estás? ¿Está listo? Sí. ¿Estás muy emocionado por la excursión? ¿En qué vamos a andar? En una lancha. Bueno, ya estamos acá en X-Pac con Xochis, que nos va a contar un poco de qué se trata la excursión, esta que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, buenos días. Les voy a platicar un poquito de lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a salir desde la marina del puerto de aquí de Loreto. La tenemos aquí justamente enfrente. Vamos a ir a agarrar la carnada porque vamos en un día de pesca y también vamos a visitar una isla muy bonita que se llama Isla Coronado, donde vamos a hacer todo el recorrido alrededor de la isla, con la posibilidad de avistar delfines. Luego vamos a recorrer la zona de los lobos, donde ustedes podrán snorkelear y nadar junto a ellos. Vamos a ir a lo que es la parte de la playa en Isla de Coronado, donde ustedes podrán disfrutar de su arena blanca, agua cristalina, lo pacífico de sus aguas y lo bonito que se siente estar allí, donde ustedes pueden relajarse o simplemente hacer snorkel en esa área. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Isla del Carmen, Isla Coronado y Isla Loreto. Acá estamos ahora buscando la carnada para después ir a pescar y a buscar un pez un poco más grande, pero este es una macarena, es una primera carnada, es una macarena, mira, espera este es un bíceps, lo pesqué, muy bien Tommy, cómo vas con la pesca, te está gustando? Sí. ¿Qué sensaciones a sacar tu primer pescadito? Me saqué un pescadito y ahora estamos yendo a otro lugar a pescar, a usar estos tres peces para enganchar un pez mucho, mucho más grande. Vamos llegando a una parte de la isla que se llama Traquejero Blanco, se llama Traquejero Blanco porque cuando cae mal el clima, cuando andan dando un tourse a la isla pegado aquí Coronado pescando para este lado y cae viento norte, como el norte viene de acá, viene el ranchero y se ponen, se resguardan en este punto porque nos protege la isla y ya esperan a que pase el viento o que puedan navegar hacia el puerto de Loreto. Tome, mira, mira, parece que nos vamos a cruzar a ballenas, hay como, hay varias, parece que son tres. Mirá, 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 mirá allá, ves? Vos vas a ver arriba como se ve el chorrito cuando largan el agua hacia arriba. La verdad que desde que salimos a viajar, que nos queremos conocer la ballena, así hemos estado un montón de veces en puntos donde había y nunca la pudimos conocer, estamos recontra emocionados de lo que vamos a ver. Gracias por ver el video. No llegamos a ver las ballenas, pero sí los delfines, vamos todavía. Mirá, impresionante. No pudimos ver, Jorge, las ballenas, pero los delfines. Sí, súper, súper cerca, hermoso. Precioso, se están acá nadando entre nosotros, estamos nadando todos juntos, me encanta. A nosotros nos parecen un montón y los chicos nos cuentan que acá hay épocas en las que se encuentran con 300 delfines todos juntos nadando. Acá estamos atravesando la zona de las lajas. Es por el tipo de piedra que vemos que hay, obviamente es toda piedra laja, es la que se extrae y la que se usa como decoración normalmente, pero toda esta zona de las islas es parque marítimo y en consecuencia obviamente no se extrae piedra, pero acá está presente también en la isla Coronado. Bueno, vamos que la aventura no termina, se viene la parte más linda, nos vamos a meter abajo a hacer un poco de snorkel, vamos a filmar, les voy a mostrar todo, así que ¡vamos al agua juntos! ¡Vamos al agua juntos! Vimos delfines, vimos ballenas de lejos y no nos deja de sorprender esto, ahora estamos en Punta Lobo, escuchen ese ruido, la cantidad y enormes lobos marinos que estamos mirando. ¿Los vieron desde arriba? Vamos a mirarlo desde abajo del agua a ver si podemos ver un lobito que dice Tomás, Tomás, Tomás... Tres. Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... Música La verdad que impresionante ¿Qué les parece? Vale la pena venir aquí a Loreto El lobo la verdad es al lado Qué pequeño es Muy buenazo ¿Lo vieron? ¿Qué les pareció? Déjenos abajo en el comentario a ver si habían visto alguna vez Algo así Loreto la verdad nos sigue sorprendiendo Música 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 La verdad que hasta ahora Encantados Nunca habíamos, siempre habíamos querido Ver Delfines tan de cerca Nunca habíamos visto tanta cantidad Y ni hablar Nadar y snorkelear al lado de lobos marinos Nada Impresionante Totalmente encantados Y nada Pensábamos La verdad que no pensábamos Que nos íbamos a encontrar Con todas las maravillas Que estamos viendo Y que nos estamos Encontrando por acá No, no nos podíamos ir de Loreto Sin conocer todo esto Claro que sí El no visitar la isla Es como no conocer a Loreto Totalmente Qué onda Los delfines Los lobos marinos Qué te parecieron Gigantes y enormes Y Loreto Te ha gustado Genial Y los chicos De la oficina Qué buena onda Me parece que eso De acá atrás Se llama El candelero Gente, la aventura no termina Estamos ahora En playa El esterito Miren Lo que es El color del agua Que tengo acá atrás mío Nada Estamos Alucinados La verdad que no pensábamos Encontrarnos con esto Literalmente Gente Esto es Un paraíso Pá Este es el volcán De la isla Coronado Mirá 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 Pá Mirá Mirá Ahí Al tauchi Nadando En el agua Transparente Es una belleza Esto ¿Qué es lo que es esto? Son burritos De machaca ¿Qué sería la machaca? La machaca es carne seca Secada con sal Y asada Y luego machacada Bien Y luego ahí Se guisa Con verdura Y se hacen burritos Se ponen vertida de harina Y se hacen los burritos Vamos a probarla A ver Qué tal está El día No para de sorprendernos Ahora vimos Tortuga Y una Terrible Mantarraya Mirá Bueno La verdad que Terminando el almuerzo Nos vamos ahora A pescar un ratito más A ver Si sacamos el almuerzo De mañana Eso es lo bueno A ver si el mar Se apiaba de nosotros Y nos regala Alguito Para Para almorzar mañana Vamos A ver Qué tal va esa pesca Música 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 Gracias por ver el video. La verdad como vieron el mar nos dio de todo para para pescar de todos los colores impresionantes. Bueno, estamos acá con Harry de EXPAC. La verdad que ha sido un día fenomenal. ¿Qué te pareció, Hor? Nada, maravilloso. Uno de los lugares increíbles. Los chicos la tienen súper clara. Así que no lo duden. Vénganse para acá. Harry, muchísimas gracias por la oportunidad y llevarnos a conocer todos estos lugares lindos. Mientras seguimos disfrutando acá de Loreto, no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita. Así YouTube les manda una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Vamos por muchas más aventuras. Si les gustó, déjenos un like, un comentario. Y bueno, Harry, muchísimas gracias. Ya denle acá al lobito para suscribirse al canal. Que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!